He pasado por mucho todo este tiempo Soy producto de un pasado lleno de tropiezos Y no me arrepiento de haberme arrepentido De todos los pecados que construyen mi destino Extraño besos que nunca di por miedo Es mejor arriesgarse que aguantar un sentimiento No se debe reprimir lo que el alma siente Quedarse en silencio es contraproducente Y ya no puedo más Hay que llorar cuando toca llorar Sufriendo es como se aprende Lo de adentro tiene que volar No es conveniente guardar lo que sientes Siempre supe que este día me esperaba Nadie se escapa de tragar Sus propias palabras El amor por siempre ya no es incertidumbre El tiempo pasa y todo se acaba Sujetos a la costumbre No se puede reprimir lo que el alma siente Quedarse en silencio es contraproducente Y ya no puedo más Hay que llorar cuando toca llorar Sufriendo es como se aprende Lo de adentro tiene que volar No es conveniente guardar lo que sientes No es conveniente guardar lo que sientes Hoy quiero gritar toda la noche, sacar de mi corazón todo lo que estorbe. Y aunque el revisionismo me deprima, prefiero la verdad que estar hundido en mentiras. Hay que llorar cuando toca llorar, sufriendo es como se aprende. Lo de adentro tiene que volar, no es conveniente guardar lo que sientes. Gracias por ver el video.